Tengo un contacto que podría saber. Necesito transporte. ¿Dónde? Base militar Arklow. Hay mucha vigilancia. ¿Puedes hacerlo? Y frenar a Makarov. Ah, claro. Necesito entrar y salir. Se podría descontrolar rápido. Me especializo en descontrol las vuelves. Eso es lo que me temo. ¿Quién es tu contacto? Yuri Polkov. ¿Y a cambio de qué? Nunca quiso nada. Ese Yuri. ¿Cuándo salimos? ¿Qué tal ahora? Necesitamos volar bajo. Fuera del radar. Exacto. A un kilómetro. No te arriesgues. Déjame y vete. Te llamo cuando te necesite. Copiado. ¡Ya, ya, ya! ¡Listo! Copiado. ¡Listo! 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 Cerca del hangar. Busca una antena parabólica en la azotea. Entendido. Antena en la azotea. Yuri no tendrá mucho tiempo antes de que se den cuenta de que se ha ido. Ninguno de los dos puede terminar comprometido. Conozco bien, Arco. Dime lo que ves y haré todo lo posible para ayudarte. Llegando a la entrada, Nick. Ahora tienes que entrar. Tengo un problema. Necesito una tarjeta de seguridad. Deberás pedir una prestada. Apuesto a que podría encontrar una en un oficial. Cualquiera que entre o salga probablemente tenga una. Bien pensado. Busca un oficial que salga del edificio. Veo a un comandante saliendo. Y está acompañado. Parece que encontraste a tu objetivo. Síguelo y consigue. El comandante se separa. Sube las escaleras hacia una oficina. Podría ser un buen lugar para atraparlo solo. Abatido. Objetivo eliminado. Tarjeta asegurada. Todo sea por el equipo. Había que hacerlo. Eso fue por Makarov, no por ti. Será mejor que Yuri haga que esto valga la pena. Me mimetizaré mejor. No hagas ruido, Watcher. Entré. Yuri dijo que estaría en un almacén al final del pasillo. A la derecha de la entrada. Entrando. Yuri. Watcher. Me impresiona, pero no me sorprende. Problemas. Varios. Es daño colateral. Ojalá que valga su sacrificio. ¿Tienes algo? Los archivos de la FSB de Vargobo. Armas químicas. Como soldado, Makarov estaba enamorado de su potencial. ¿Se puede neutralizar? Estoy dando todo lo que sabemos. ¿Por qué? Rusia y Occidente enfrentan amenazas internas similares. Es imperativo colaborar para controlarlas. El enemigo de mi enemigo es mi aliado. Nicolai estaría de acuerdo con eso. Un fiel patriota. El Kremlin no está detrás de estos químicos. No significa que Makarov no esté trabajando con Moscú. Tenemos extremistas en ambos gobiernos. Otra vez, bravo. Bravo, tu señal es débil. Repite. Me copian. Tenemos dos visiles en camino a la base Arcloth. Tienen ojidas químicas. Si están ahí, salgan ahora. Un simula. No lo es. ¡Ahora! ¡No! No nos puedo interrumpir juntos. Las vuelta. Suelte. Tokyo, Patrick. Las vuelta. ¿Dónde? ¿Estás viva? ¿Por ahora? Misiles. Ojo más bien. Sube. Busca una forma de subir a la sotea, a la extracción. Tiempo estimado, niño. Dando la vuelta. Hay personas muriendo loco. Vamos, Laswell. ¿Estamos muy bien contigo? Negativo. Nos dividimos. Siempre sobrevive igual que tú. Subiendo la escalera. Rápido, Laswell. El gas está subiendo. Sigo avanzando, Laswell. Espérame. Estoy aquí, Laswell. Laswell, te veo. ¡Salta! Laswell, responde. ¿Estás viva? Por ahora. Mísiles o gibas finales. Lleve. Busca una forma de subir a la sotea, a la extracción. Negativo, deja. Dándolo, deja. Hay personas muriendo abajo. Vamos, Laswell. ¿Judy está contigo? Negativo. Nos separamos. Quiero que sobreviva. Ya casi estoy contigo, Nick. Espera. Claro, Laswell. Solo apresúrate. Tube la escalera. La puerta. No te veo. Hasta. ¿Estás bien? Sí. Vámonos de aquí. ¡Suscríbete! ¡Vámonos de aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué nos garantiza seguridad?